Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más. Y hoy estamos acá para hablarles de la aplicación de la solidaridad y el trueque llamada Troque, creada por Nico, que está aquí con nosotros. Bienvenido Nico querido, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo andás querido? Gracias por darme el espacio para poder presentar esta linda aplicación y ojalá que les guste a todos los oyentes. Y bueno, contanos de qué se trata Troque y cómo funciona. Troque es una aplicación para teléfonos móviles, práctica, simple, que la podemos usar todos, que sirve para poder intercambiarnos cosas que tenemos en desuso y bueno, además sin el uso de dinero, simplemente artículo por artículo y además de esto tiene otra funcionalidad, que es que podamos donar el objeto que nosotros subimos a una institución de las que se brindan en la aplicación. ¿Y para qué plataformas está presente la aplicación? Troque está disponible ya para Android y en unos días va a estar listo para iOS. Perfecto. Y esta idea, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, la idea surge de querer dar mis conocimientos y hacer un aporte a la sociedad, que surgió con la inspiración de valorizar las cosas que tenemos en casa y que siempre me llamó la atención que no le estemos dando valor, cosas como llamamos acá en Argentina a las bauleras, que están llenas y con cosas útiles pero que para nosotros son inútiles. Así que la idea es poder encontrarle destino a todas esas cosas con otra persona que realmente le encuentre utilidad o bien canalizarlo hacia alguna institución que le pueda dar un destino útil a esas cosas. Muy bien, qué interesante y novedoso. Decime, ¿cuáles son las expectativas que tenés de esta aplicación? Ojalá que la usemos muchísimo para que cada vez sea más útil, cuantos más artículos hayan y más usuarios tenemos, más fácil va a ser encontrar artículos cerca de cada y que podamos prestar dinero para poder acceder a bienes que nos son realmente útiles y necesarios. ¿Y cuáles son las innovaciones que aporta Troque? Troque lo que viene a hacer es unir la tecnología con el trueque. Entonces se hace mucho más masivo la posibilidad del trueque que quizás hasta hace un tiempo era más cerrado y bueno, la idea es poder ofrecer esta posibilidad que nos permita llevar a cabo el trueque en un ambiente mucho más amplio. Perfecto, entonces te digo, esta aplicación tiene una landing page que aquí estoy mostrando en pantalla que se llama troque.ar y podemos ver que el eslogan es sacar el jugo a tus cosas, intercambiar las cosas que ya no usás por otra que necesitas sin el uso de dinero, ya pueden ir al Google Store y bajarla desde esta landing page que estará en la descripción del video. La plataforma del trueque y las donaciones es una nueva aplicación para teléfonos móviles totalmente gratuita que posibilita a sus usuarios el intercambio de bienes sin el uso de dinero y la donación. Tu baulera digital, subí todos tus bienes en desuso de tu baulera digital y trocalos por otros totalmente gratis. Y acordate de esto, mientras más cosas subas, más objetos tenés y más chances vos de poder fortalecer tu poder de trueque porque tenés más chances de negociar por otros objetos que te interesen y si no, podés donar los objetos que quieras donar y no trocarlos a instituciones benéficas que reciben los bienes que ya no utilizan para el cumplimiento de su misión. Y algo muy importante en esta época sustentable es que ayuda a una economía más sustentable, mejoramos nuestra economía y el medio ambiente con cada producto que intercambiamos. Da una conciencia ecológica, cada producto intercambiado cubre una necesidad y detiene la intención de su compra, generando así un impacto ambiental positivo a reducir el uso de recursos y la contaminación. Además, podés valorizar los objetos de tu casa, todos tenemos cosas que no estamos dando utilidad, con el tiempo se acumulan y hasta nos molestan en casa. Al intercambiarlos podemos acceder a cosas que necesitamos y a su vez nuestras cosas vuelven a ser útiles a otras personas. Y bueno, ya saben, tienen la posibilidad de incentivar la solidaridad a través de la facilitación de donaciones a fundaciones que aparecerán en la aplicación para que vos puedas donar. Y ya te la podés descargar desde el Google Store y en pocos días desde la App Store. ¿Estamos en lo correcto, Nico querido? Totalmente en lo correcto. Y te agradezco un montonazo la difusión que nos haces y esta posibilidad de poder acercar a la gente esta idea que ojalá que la usemos la mayor cantidad de gente y que nos sirva cada vez más. Ok, perfecto. Y nos estamos viendo pronto en próximos videos directos y también nos tendremos al tanto de las novedades de cómo está avanzando esta plataforma que te digo nuevamente, en la descripción te la vas a poder descargar y también leer sus propósitos en la landing page con dos simples clics. Nos vemos pronto, que terminen bien y mucha paz. Adiós.